En la conferencia de este miércoles, el presidente López Obrador aseguró que está garantizada la libre expresión en todo el país para las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres el día de hoy, 8 de marzo. Nos vamos a encontrar aquí con mujeres en el patio central del Palacio. Vamos a tener una reunión con mujeres y también van a haber movilizaciones de protestas ejerciendo el derecho que tenemos todos de manifestarnos. Todo lo recomendar, que se actúe de manera pacífica, sin violencia, pero está garantizado en todo el país el derecho de manifestación.